Estamos a cuatro meses de concluir y ratificar o no las autoridades parlamentarias que fueron designadas en acuerdo en esta honorable Cámara de la cual resultó presidente el ex presidente Maza que acaba de renunciar y se hizo en simultáneo con los vicepresidentes de cada una de las mayorías que se expresaban. Obviamente que estamos ante una anomalía en el sentido de que faltando cuatro meses se interrumpe eso que se votó de esa manera colectivamente por una decisión política que tiene derecho a ejercerla, que no es la primera minoría y por la cual se ausenta y se va y deja al cargo el que fue electo presidente. Sin haber un juicio de valor sobre las conductas de la persona propuesta nosotros nos vamos a abstener, pero nuestra abstención tiene que ver con que faltan también cuatro meses para que concluya el mandato. cuatro meses a donde se interrumpe una conformación en conjunta de la conducción del Pleno y que en diciembre verá si se renueva o si tiene cambios pero que se le incorpora un desafío superior al que hemos vivido hasta ahora es una cámara con bastante paridad que implica negociación y tolerancia desde nuestras convicciones, defendiendo nuestros proyectos. entonces debo decir con la mayor sinceridad hay que ponerse a prueba para poner a prueba la capacidad que tiene derecho cualquiera a ejercer y que nadie puede vetar para manejar la complejidad de una cámara que refleja la complejidad del país es una atracción separada esto como si fuese un club de barrio de la Argentina que está sumida en una profunda crisis. esa es nuestra razón señor presidente la segunda y coincidiendo en algo con el diputado preopinante estamos en una situación de extrema gravedad en la Argentina y no le venimos a decir contentos de extrema gravedad con un combo peligroso que se conforma por debilidad institucional pérdida de confianza de la figura presidencial aumento de la pobreza inseguridad fundamentalmente incertidumbre en las variables de la economía que profundiza la desconfianza cotidiana entre cada uno de los argentinos y que tengo mi enorme preocupación y creo que expreso a muchos de quienes me acompañan que se puede creer la enorme tentación de creer que puede haber salvatajes individuales o providencia de personas que llegan y se lo digo a quien va a ocupar un cargo en el ejecutivo está llena de providencia de historia argentina y se ha multiplicado por dos los fracasos en la Argentina después de esa providencia no se puede errar sobre el diagnóstico que vive el país no se trata de trabajar con grajeas se trata de tomar el toro con la sasta tenemos el reloj en tiempos de descuento a veces no nos damos cuenta y gritamos acá adentro pero digo sin faltar el respeto porque a todo le ha pasado nosotros lo dije en un de los últimos discursos nosotros no venimos a empujar a nadie y no vamos a empujar a nadie pero si tenemos derecho a pedirles que para reordenar y buscar certidumbre no se empujen entre ustedes el gobierno necesita encontrar un rumbo encontrar un camino recuperar relevancia frente al mundo no es posible que cada 24 horas un ministro suba una avión viaja al exterior hable para los organismos internacionales y mientras va al baño está renunciado más allá de la picanesca que eso implique es un enorme deterioro de confianza que es un capital enorme que no se puede perder sin un piso de confianza en que la dignidad no hay gobierno que pueda construir un proyecto que lleve hacia adelante demasiada incertidumbre dolores desconfianza desigualdad que aumenta desequilibrios macroeconómicos ya no tenemos hoyas que raspar ya no tenemos hoyas que raspar se han raspado las últimas ya no hay más sepo que inventar salvo sobre las personas o sobre el gobierno así que venimos a esta sesión no va a ser un juego de que se apoye o no apoye a una persona si está mal o está bien es un derecho legítimo que nos tomamos porque nunca fuimos en contra de ese orden que respetamos pero es un paréntesis que nos tomamos porque los que tienen la responsabilidad de volver a la certidumbre de encontrar confianza de buscar un rumbo de encontrar un puerto sin distinción política que haga pensar que la Argentina no está loteada sino que es un país que quiere empinarse para recuperarse y salir del pensamiento único de ideologismo barato de asambleas baratas sepan que nos van a tener sepan que nos van a tener sepan que nos van a tener en estos cuatro meses bajo la nueva presidencia que proponen trabajando queremos ir en el parlamento abierto queremos hablar de lo que le pasa a la gente queremos actuar con racionalidad queremos poner al congreso del lado del orden de prioridad de los problemas no queremos hacer de cada sesión una disputa personal señor presidente deseándole a quien ha renunciado del bar ejecutivo que no crea la providencia porque va a terminar atrapado por la propia providencia y que sepan que el reloj está en tiempo de descuento acá estamos nosotros para pensar un país en serio nada más presidente gracias diputado rey gracias gracias Gracias.